Ampliamos un poco el tema de la meritocracia. ¿Quiénes trabajan en el gobierno? ¿Por qué y cómo lo hacen? Aquí se estila bastante, Miguel, que se hagan por favores políticos, porque estas cosas son muy contraproducentes, sobre todo en materia administrativa y gubernamental. Igual que en Argentina, aquí en Panamá existe un interés enorme adentro de la política por crecer la burocracia, debido a que son más y más puestos que pueden dar de a dedo a sus partidarios y otros contribuidores, para que entonces les deban apoyo político. Y es un intercambio. Bueno, este intercambio no necesariamente beneficia a la comunidad. Pues crecer el gobierno, si no produce más, si los que están en los puestos realmente no son íntimos. Ya está con nosotros el arquitecto Miguel E. Rossi, autor de Estructura para crear justicia. Antes, actualizarles un poco con lo que está pasando en la Ricardo J. Alfaro. Allí varias personas se mantienen dentro de un vehículo, se ha pedido a la población resguardarse del riesgo que pueda representar. Varios videos que ya circulan en Internet, sobre todo en redes sociales, con fuerzas especiales de la policía que se mantienen en el lugar. Esto luego de que un conductor evadiera la voz de alto y se atrinciarara en su vehículo, según lo que se informaba de manera preliminar, información que está en desarrollo. Está pasando actualmente en la Ricardo J. Alfaro, tú me ha muerto a la altura de Gold Mills. Pues si tienen la oportunidad, evite transitar por el área hasta el momento. Esperamos información adicional que se genere, que se vaya generando a raíz de lo que está pasando en este momento. Así que lo vamos a mantener al tanto con lo que esté sucediendo. Entre tanto, pues vamos a retomar nuestra programación. Por ahí tenemos el, como hemos tenido siempre, a los miércoles. Arquitecto Miguel Arroz, bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Menú Ejecutivo. ¡Qué placer estar aquí de nuevo contigo, Martínez! Igualmente, ya cayó la... Bueno, creo que en Houston no nieva, ¿cierto? No, muy poco. Una vez cada tres, cuatro años, por un día sí apenas. Sí, pero bueno, se siente un poco el frío. Me imagino que está más fresco de acá. Sí, definitivamente. En verdad, bien rico. Con el sol, así que hace frío, pero el sol te calienta cuando hace sol. Hoy no hace nada de sol, pero la verdad que sí. Por supuesto. Un gustazo tenerlo a Miguel acá como cada miércoles. Vamos a abordar un tema interesante esta semana. La semana pasada estuvimos hablando de la meritocracia, Miguel, y me comentabas que querías también darle un poco de continuidad. Pero esta semana, domingo, el presidente, ya no electo, sino en firme de Argentina, Javier Milei, empieza con la intención que presentaba en campaña de reducir los ministerios. Es algo que ya hemos visto algunos candidatos, en el caso, por ejemplo, de Sula y Rodríguez y otros más, quienes han dicho que hay algunos cargos que no merecen estar allí. Ampliamos un poco el tema de la meritocracia. ¿Quiénes trabajan en el gobierno? ¿Por qué y cómo lo hacen? Aquí se estila bastante, Miguel, que se hagan, por favor, políticos, porque estas cosas son muy contraproducentes, sobre todo en materia administrativa y gubernamental. Igual que en Argentina, aquí en Panamá existe un interés enorme adentro de la política por crecer la burocracia, debido a que son más y más puestos que pueden dar de a dedo a sus partidarios y otros contribuidores para que entonces les deban apoyo político. Y es un intercambio. Bueno, este intercambio no necesariamente beneficia a la comunidad. Pues crecer el gobierno, si no produce más, si los que están en los puestos realmente no son idóneos para los que están haciendo, no son los más idóneos, estamos perdiendo. Y es bien interesante que el interés de una compañía privada comparado a una compañía, o no, a un gobierno, son bien diferentes. En ambos, tú tienes, digamos, al dueño de una empresa que quiere maximizar los beneficios de su empresa. Y en parte eso es ganar la máxima cantidad de dinero. Si no pone a las personas mejores que encuentra, pues le va a ir mal. Los políticos también tienen el mismo interés de maximizar sus ingresos o sus recursos. Pero esto no está ligado a que le vaya bien al gobierno. Puede ser lo opuesto. Puede ser en esto, ir a las arcas y vaciar las arcas del Estado. Así que es un poquito diferente la matemática. Ahora, antes de comenzar a ir a los puntos en detalle, me gustaría retroceder, para aquellos que no nos hayan escuchado antes, de hacer un pequeño resumen, que es sobre la importancia de dividir el poder. Y yo creo que para las personas es obvio que uno no quiere que el juez sea parte a la misma vez. Por eso se divide el poder. Pero es igualmente importante, aunque menos contemplado, la necesidad de que exista independencia estructural para que el juez o quien sea, así sea el que está haciendo la inspección, no le deba su cargo o recursos a una de las partes. En Panamá sacamos pésima nota en la división del poder, lo podríamos hacer mejor, pero fracasamos en la parte de crear independencia estructural dentro de los poderes. Y ahí viene la parte de la burocracia y el clientelismo, que realmente daña eso. Para corregir esto, es imperativo eliminar el clientelismo. Todos vemos que el presidente es quien nombra a los jueces, a la Corte Suprema, al Procurador, al Contralor, directamente o indirectamente a todos, desde esos altos hasta los más bajos, a casi todos. Y así, no fuese esto suficiente, también es el que controla sus recursos monetarios. Así que esto, en Panamá, sí, hay división del poder, pero son ellos mismos los que deciden quién van a poner, quién van a quitar, incluido en los funcionariados, pues. Así que esto, existen estructuras para solucionar estos problemas. Y como dijiste ayer, dijiste de Natitos, hablamos la semana pasada sobre el Ejecutivo Plural. Y una de sus instituciones más importantes es el sistema de contratación por mérito. MacDiel, me gustaría que exploremos un poco más cómo se logra profesionalizar la burocracia y eliminar el clientelismo sin depender de la bondad de nadie. Porque, digamos, en Argentina, ahora está mi ley que está diciendo, vamos a eliminar la burocracia. Y es que han llegado a un punto de extrema necesidad en su país. Porque se van a ir a hiper... Hiper... Esto... La hiperinflación. La hiperinflación, correcto. Están en el precipicio. Es que en verdad están en caída. No podemos esperar en ese momento. Y por eso es importante ver cómo se soluciona. No llegando a alguien que dice, bueno, la presión que tiene, tenemos que hacer algo. Hacerlo para que siempre, cada quinquenio, funcione diferente. Y me gustaría que hablamos un poquito de eso. Claro. Y esta parte es interesante e importante mencionarlo porque tú dijiste algo importante. Alguien con una empresa va a buscar contratar a aquellos que le traigan réditos a cambio. O sea, no van a pagarle a alguien solamente por llegar a sentarse y calentar la silla. En el gobierno pareciera que esto de la meritocracia funciona distinto. Aquí el mérito se lo lleva a quien estuvo apoyando más, al candidato quien ahora ejerce el puesto, en lugar de dárselo a quien que puede desempeñar mejor papel y rol en beneficio del país o de la comunidad. No en beneficio de los intereses partidistas o los intereses meramente políticos del funcionario en cuestión. Y estas cosas se ven evidenciadas, Miguel, en el resultado de las obras. Porque luego salen todos estos escándalos de que se gastaron no sé cuántos millones y cuánto dinero. Y estamos hablando sobre todo de la parte de ejecutoría. Ni siquiera estamos entrando en el tema legislativo. Estamos hablando de los municipios. Estamos hablando de las juntas comunales. Estamos hablando, bueno, incluso del mismo ejecutivo. En donde no se ven los resultados de toda esa recaudación fiscal que ahorita también está en vilo. Pero que al final tiene que ver con un aspecto que desde su génesis recae en cómo se eligen a las personas que están trabajando en el gobierno. Así es. Ahora mismo, hoy, el interés está en poner a personas que le ayuden a saquear al Estado. O sea, siempre hay un poquito de, definitivamente hay algo de mérito. Pero el principal requisito es que ayuden a saquear al Estado. Que cuando tengan que hacerse de la vista gorda, saquen de la vista gorda. El artículo 305 de nuestra Constitución comanda, y aquí voy a citar, nueve carreras en la función pública conforme a los principios del mérito. Pero ahora, después la Constitución le da a los mismos políticos que, de a dedo, dicten el mérito. ¿Quién es meritoso? Obviamente no sorprenda a nadie que lo que impera es el clientelismo, controlado por máquinas partidistas. Y aquí está un poquito lo que estabas hablando. ¿Qué son las máquinas clientelistas? En Panamá los partidos ganan apoyo de una gran masa de militantes gracias a que otorgan recompensas personales a cambio de aquellos que los apoyan. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Esto es lo mismo que ocurría en los Estados Unidos hace 100 años. Incluso el presidente James Carville fue asesinado en 1881 por un partidario de él que estaba disgustado porque no le habían otorgado un puesto clientelista. Se lo dieron a otro y se disgustó tanto que asesinó al presidente. Y ahí comenzaron a ver cómo podemos hacer eso. Porque mientras que los presidentes y en las ciudades y en los estados tenían los políticos, tenían el control, el poder de dar de a dedo, lo iban a dar de a dedo. Así que, Magdiel, gran parte de la corrupción que vimos en Panamá, como decías tú, el déficit fiscal, los malos servicios, las malas decisiones, las oportunidades perdidas, solo veamos lo de la mina. Su raíz es la falta de una burocracia profesional. La verdadera raíz es eso. Y la solución que ha surgido se basa en dividir las funciones entre una autoridad nominadora y una autoridad evaluadora. Tú imagínate, bueno, los jefes de las oficinas públicas son la autoridad nominadora, que son los que nombran y disciplinan a los servidores públicos. Pero el departamento de personal en cada uno de los estados, incluido en el gobierno federal, son los que desempeñan el papel de la autoridad evaluadora, que es los que califican a los candidatos a puestos públicos, crean ternas que se las mandan a las oficinas. Y de estos tres nombres, tienen que entonces escoger a uno en las oficinas públicas. Y también este departamento es quien atiende a los servidores públicos que han sido disciplinados, si quieren apelar su disciplina. Para que lo que conceptualice es rapidito. Tú imagínate la autoridad del canal de Panamá, pero en vez de hacer barcos pasar, lo que crea son ternas para llenar los puestos vacíos. Ahora, la parte importante es cómo lograr la independencia de este departamento. La clave para que funcione, al igual que el canal de Panamá, es que sus propios ingresos tengan a sus propios ingresos y los funcionarios de ella no dependan de los políticos. Claro, mira, en alguna ocasión, escuché a un funcionario del canal en una charla que le daba a un grupo de jóvenes al que pertenezco, que dijo algo que me llamó mucho la atención, que el día que el canal caiga en manos del gobierno hasta allá del canal, porque parte del éxito en el manejo del canal ha sido precisamente su independencia de autonomía y que el interés principal es generar ingresos. Ahora, tú mencionaste la frase burocracia profesional. Ya de por sí, burocracia es una palabra que ha sido hasta satanizada. Hay muchos que hablan de desburocratizar el Estado, que se simplifiquen los procesos, que no es malo, por un lado, pero por el otro lado, estamos hablando de que desburocratizar el Estado y simplificar procesos pudiera también significar el eliminar algunos controles necesarios para poder fiscalizar que se esté usando correctamente los fondos estatales. ¿Cómo profesionalizamos entonces la burocracia? Aquí hay dos preguntas súper interesantes. Por un lado, está la parte de los impuestos de los políticos. Obviamente quieren llenar al gobierno lo máximo posible, engordarlo con gente de su partido y gente que lo está apoyando. Ahora, en el momento que no pueden poner a su propia gente, que están limitados a las tres personas en una lista que fueron los mejores calificados, ya no van a ser a su gente, van a ser a los mejores. Así que has eliminado un gran interés que tienen ellos de maximizar el tamaño del gobierno. Esa es una de las cosas principales. Ahora, la segunda pregunta es, ¿tú cómo haces que asegurar que esos tres nombres sean los mejores tres? Y ahí es cuando estaba hablando de cómo creas un departamento de personal que sea independiente. Igual que nosotros en nuestra constitución tenemos a la autoridad del Canal de Panamá en nuestra constitución, la mayoría de los estados de Estados Unidos tienen en sus constituciones también una autoridad, que es el departamento de personal, que está bien parecido a cómo está organizado, pero un poco más avanzado, a cómo hemos nosotros organizado nuestro Canal de Panamá. No es magia lo que ocurre en el Canal de Panamá, es una organización diseñada, que fue en gran parte heredada de los americanos. Ahora, si quieres puedo entrar en un poquito de detalle. Como el Canal de Panamá, una junta técnica que reglamenta el departamento y nombra a su director, así lo hacen allá. Pero ahora, ¿cómo se escoge a los miembros de esta junta? Esta es la parte clave. Estos son nombrados de manera escalonada por una comisión de ciudadanos supervisores. Y estos, la comisión esta, está incorporada por miembros ex oficio. Y lo que quiere decir que sus cargos vienen de organizaciones civiles. Al ser directores ejecutivos, por ejemplo, aquí te pongo la lista, de la Asociación de Padres de Familia, de los colegios, de médicos idóneos, de arquitectos ingenieros idóneos, de profesionales agrícolas idóneos, son los presidentes de estas asociaciones, de la Asamblea de los sindicatos, de los sindicatos no afiliados, de la Cámara de Comercio Nacional o estatal en Estados Unidos, en los diferentes estados, de las Cámaras de Comercio Junior y de las dos instituciones de educación superiores privadas de mayor número de alumnos, más un miembro elegido de los servicios públicos calificados y lo preside el presidente de la Corte Suprema. Así es como lo hacen en los Estados Unidos. Y esto, lo que esta, ¿cómo es que se dice? Junta de, ¿cómo es que le dice? De Ciudadanos Supervisores hace, es nombran a la Junta Técnica, pero al hacerlo de esta manera, a los tres miembros de la Junta Técnica son súper profesionales y súper independientes del gobierno. Ya no dependen del gobierno para sus propios puestos, sino de esta Junta de Ciudadanos Supervisores. Y tienen sus puestos por cierto número de años, no pueden ser votados. Y añadido a esto, que también es una parte muy importante, similar a cómo hace el Canal de Panamá, tiene sus propios ingresos. Ahora, ¿cómo tú haces? Porque nunca le va a convenir a los políticos darle dinero a este organismo para que pueda hacer su labor. Igual que ha pasado en la Corte Suprema de Panamá, en el sistema de mérito del judicial, que nunca le han dado el dinero para que lo puedan hacer correr. ¿Cómo lo hacen los Estados Unidos? Porque tienen el mismo problema, exactamente el mismo problema. En sus constituciones, han hecho que el gobierno viene de préstamos gubernamentales forzados. La Junta Técnica dice cuánto dinero quieren y el gobierno le tiene que dar ese préstamo al sistema de mérito. Y es, entonces, ¿quién paga el préstamo? Son los mismos ministerios los que entonces tienen que pagar el préstamo. No es el organismo este. Así que creas, independencia de los políticos y no solamente porque cómo es estructurada el organismo este, sino también cómo es financiado el organismo. Claro. Miguel... No sé si me he explicado, ahora he dicho mucho bien rápido. Sí, sí, sí. Y está muy interesante. Y mira, te dejo una pregunta que lastimosamente no nos va a dar tiempo para poder desarrollarla porque en cinco minutos que nos quedan es muy complejo, pero sí entender un poco y tú mencionabas a mi ley, parte de los movimientos que ha hecho el presidente argentino ha sido reducir los ministerios. Panamá tiene cerca de 16 ministerios, si mal no estoy, aparte ahora ha salido la crítica directa a dos figuras de ministerios o ministros sin ministerios. Estamos hablando de los ministros asesores. ¿Cuántos ministerios debería tener un país, y sobre todo un país tan pequeño como el nuestro, para poder funcionar? La mayoría de los estados de Estados Unidos limitan constitucionalmente el número máximo de ministerios a 15. Lo limitan a 15. La mayoría tiene entre 8 y 12. Yo creo que con ese número sería suficiente. Obviamente, en Estados Unidos son más conservadores, no tienen ministerio de la cultura, ministerios que realmente no son, en general, mi ley estaría de acuerdo con esto, no son actitudes del gobierno, son cosas independientes del gobierno. El gobierno debería estar para hacer la cosa pública funcionar mejor, que tener buenas calles, tener buenos sistemas de educación. Ya la cultura debería ser de nosotros, por ejemplo. Pero Miguel, te pregunto, a ver, ¿qué hacen los ministerios? ¿Por qué necesitamos ministerios? ¿Cuál es la función? Bueno, la función de los ministerios es organizar la cosa pública en una forma, en un hornigrama que sea fácil de gestionar. Por eso tenemos ministerios. No tenemos un rey que hace todo, sino lo dividimos en expertos en diferentes intereses o temas que abordan en una carpeta de diferentes temas, pero cada uno temas organizados en algo parecido y lo juntamos en un ministerio. Que una persona experta en eso lo controle. Por ejemplo, la educación debería ser uno. Obras públicas podrían ser otro. Ahora, Miguel, esto está en las redes sociales. Tú te metes al ministerio cualquiera que sea actual en Panamá y te dice dirigido por el presidente Martino Cortés. O sea, ni siquiera el ministerio presenta el nombre del ministro que, por cierto, el gabinete ha sido cambiado innumerables veces durante este gobierno, pero ahora tú señalas que debería ser dirigido siempre por expertos en la materia y que el trabajo debería dividirse para que funcione. ¿Cómo debería realmente presentarse? Si el presidente es el que manda o manda el ministro. La mayoría de los ministerios que serían agencias en los Estados Unidos son dirigidas quizá no la mayoría pero por lo menos la mitad en los Estados son dirigidas por comisiones no exactamente por ministros si tienen a un ministro que las corre pero no no es todopoderoso como en Panamá son estas juntas que las reglamentan dicen para dónde van y el ministro es un soldado y el presidente no es que pone a la junta cuando llega un presidente no pone a toda la junta la van escalonando así que normalmente son seis personas en cuatro años en Estados Unidos son cuatro años los presidentes o los gobernadores en cuatro años primero dos años pone a dos los siguientes dos años pone a dos ya para los siguientes después de dos años le tocó a otro a otro presidente así que o sea que la continuidad se permite mejor que acá acá no hay continuidad en muchas las políticas porque sabemos que viene presidente nuevo gobierno nuevo ministros nuevos y probablemente como ha pasado mucho en este gobierno ni siquiera dure más de dos años y al no poder poner a toda su partida dentro de ningún ministro ministerio no tiene el interés en asegurar que sean simplemente esto yes man de personas que simplemente hacen lo que quiere el presidente para repartir como quiere el presidente porque no le pueden repartir a nadie no tienen el poder sobre la burocracia para coercionar a los que trabajan abajo para decirle dale a este el permiso dale a este el contrato no tienen ese poder así que ahora el incentivo es en estas juntas poner a gente buenas y las juntas estas tienen el incentivo de hacer que funcione bien la cosa porque no se pueden beneficiar personalmente es mucho más difícil y tras eso hay el pocotón de diferentes instancias independientes no tiene nada que ver el procurador no tiene nada que ver el controlador con el presidente así que ve que uno de estos se está robando y no hay nadie que lo salve a esa persona o sea que no podría haber duda de que las acciones son sin ningún tipo de acuerdo siempre puede haber la posibilidad de que haya algún tipo de negociaciones bajo la mesa pero es más difícil llegar a suponer que debido a los nexos que unen una cosa con la otra se propicie el escenario para que pueda haber este tipo de oportunismo de los servidores públicos que es lo que ocurre digamos en estructuras como las nuestras y ahí es donde le viene la parte importante de la transparencia una vez que ya no controlan todo les incumba a ellos quieren que haya transparencia porque ellos ya no se están beneficiando directamente de quien sea que está haciendo una trampa adentro y quien sea que haga una trampa en estos sistemas ya no tiene quien los resguarde así que de repente la transparencia no solamente es algo que la gente dice y habla que es importante realmente termina siendo algo importante para todos cambia la matemática hoy en día como controlan todo los que mismos que tienen que hacer transparencia son los mismos que están haciendo la trampa obviamente nada más queda en palabra allá como nadie puede hacer la trampa y los que están haciendo la trampa no están conectados con los demás los políticos les conviene que haya transparencia para que sus aliados porque la corrupción ya afecta a todos por igual no es que alguien está controlando la corrupción quien le dan el permiso a quien le dan el contrato ya no lo pueden controlar porque no controlan a las personas cambia totalmente y en ese instante una corrupción ya es separada de la jerarquía política y así como molesta al pueblo entero hoy en día en Panamá pero en Estados Unidos una corrupción molesta a todos por igual excepto el que está siendo corrupto quieren que haya transparencia para que los fiscales que son independientes se den cuenta o los controladores se den cuenta y pongan pónganlo bueno Miguel dejamos el tema en pausa y continuamos la pregunta como te dije es bastante amplia para desarrollarla en tan poco tiempo pero seguramente esto seguirá siendo bastante mella en Panamá sobre todo ya con muchos criticando el número excesivo de ministerios y cargos sin digamos tenemos un propósito real para algunos eso pues es debatible y cada cada presidente pues escoge su gabinete como mejor le parezca pero vamos a dejarlo para no será la próxima semana pues porque por primer año en Panamá se celebrará el 20 de diciembre o bueno no se celebrará sino que se tomará como un día de duelo nacional así que será un día feriado pero si bien te parece el miércoles siguiente podemos seguir abordando este y otros temas cuenta conmigo definitivamente así es muchísimas gracias hasta justo nos despedimos del arquitecto Miguel E. Ross y autor de Estructuras para crear justicia hace poco también actualizando un otro tema nos dio información arrojaron gas lacrimógeno al vehículo que se mantenía con varias personas en una persecución esa persecución inició en Punta Pacífica y terminó en la tumba muerto a la altura de Gold Mills información que sigue en curso por supuesto más adelante más de lo que suceda hasta aquí llegamos gracias por acompañarnos ya está listo Miguel Ángel Cuadra para la cancha hoy aquí en su casa Radio Ancón nosotros venimos con más en la tarde con los microinformativos por supuesto mañana además de Menudo Couto y Banco hasta luego siempre donde tenemos muchas reuniones con amigos con la familia reuniones de trabajo y pues si no nos cuidamos si no tomamos conciencia de la cantidad de alimentos que estamos consumiendo y de las bebidas que consumimos pues nuestro tracto gastrointestinal nuestro intestino nuestro estómago nos va a pasar la factura y también pues el tema del sobrepeso y obesidad también a veces se manifiesta mucho más fuerte en enero y ahí nos estresamos bastante entonces hay que tomar medidas desde ahora para evitar problemas en el futuro por supuesto mire yo le tengo que hacer una pregunta que quizás en algún momento se le dice pero vale la pena recordarlo si son particularmente dos días donde sabemos que habrá mucha comida en la mesa de todo tipo el impacto que puede generar sobre todo por la hora tiene algún riesgo aunque sean solamente dos días porque sabemos que también el resto de los días uno va picando uno va preparando cosas uno estila mucho hacer recetas nuevas para estas fechas claro si más que todo los principales problemas relacionados con estos dos días principales donde consumimos una gran cantidad de alimentos se relacionan con problemas a nivel gastrointestinal ¿verdad? como colitis como gastritis sensación de llenura etcétera ¿verdad? y dependiendo del tipo de alimentos así es estomacal etcétera ¿verdad? que pueden dañar un poco el tracto gastrointestinal ¿verdad? que puede generar diarrea puede generar sobrepeso perdón diarrea o estreñimiento y más y y también pues el consumo de bebidas alcohólicas también puede perjudicar mucho el estado general de la persona entonces a pesar de que que son dos tal vez dos días que tal vez comemos mucha cantidad este si eso suma ¿verdad? a las situaciones que podemos que pueden generar mayores problemas ¿verdad? y el descontrol pues nos lleva a tener una salud pues un poco debilitada en estos días posteriores a este tipo de actividades que no nos pueden que no nos permiten pues desarrollarnos y enfrentarnos al día normal ¿verdad? pues este tipo de actividades que realizamos hablemos un poco ahora sí de los alimentos ¿cómo combinar también una cena un poco más variada pero también saludable al mismo tiempo? ¿qué podemos considerar y sobre todo tomando en cuenta que se come muy pero muy tarde sobre todo en nuestros países latinoamericanos en donde estilamos más a cenar ya pasadas las 11 de la noche? Exactamente bueno hay dos formas digamos si somos el anfitrión y si somos el invitado pues ahí podemos tomar diferentes tipos de acciones si somos el anfitrión pues la idea es hacer una revisión de las diferentes preparaciones que vamos a presentar ese día y tratar de hacer ciertas modificaciones ¿verdad? sustituyendo aquellos alimentos que son altos en grasa o que son altos en azúcar por alimentos que tengan una reducción en el contenido de azúcar y una reducción en el contenido de grasa para que el impacto calórico final de esas preparaciones pues se vea se vea positivo en este sentido ¿verdad? entre mayor cantidad de calorías pues mayor puede ser por porción de alimento mayor impacto puede tener en la salud de las personas siempre pues tratar de si somos como digo los anfitriones pues incorporar siempre ensaladas vegetales previos al plato principal ¿verdad? luego si vamos a hacer una preparación que incluye algún tipo de proteína buscar tipo proteínas que sean magras eso quiere decir que tenga una cantidad reducida de grasa ¿verdad? los cortes de carne que sean más magros si vamos a comprar no sé pollo pues quitarle la piel si vamos a utilizar un pavo también quitarle la piel si vamos a utilizar algún tipo de carne de res cerdo cerdo también buscar un corte que tenga una baja cantidad de grasa ¿verdad? utilizar ingredientes o especias ¿verdad? para potenciar el sabor de los alimentos en vez de utilizar algunos preparados que ya vienen listos y que tienen una alta cantidad de sodio ¿verdad? que eso puede impactar la hipertensión o la presión arterial de las personas ¿verdad? son ciertos tips importantes importantes por ejemplo si vamos a utilizar algún tipo de arroz seleccionar arroz integral que va a dar sensación de higienura ¿verdad? y eso nos va a evitar también que nosotros consumamos una mayor cantidad de alimentos con las bebidas si vamos a ofrecer bebidas, cocteles etcétera buscar algún tipo de bebida reducida en calorías ¿verdad? que se pueda mezclar con alguna bebida alcohólica para ligar ¿verdad? y con eso contribuimos a una densidad calórica menor en relación con una bebida normal en caso de que seamos los invitados ¿verdad? siempre tenemos ya la hora el día etcétera destinados pues lo importante es tratar de hacer una merienda ¿verdad? antes de llegar a la casa incluyendo incorporando vegetales frutas etcétera para provocar un poco de sensación de higienura y evitar que comamos en exceso ¿verdad? eso nos ayuda pues a evitar ese tipo de situaciones también la idea no es siempre pues eliminar los alimentos ni satanizarlos ni decir que son malos sino tratar de disfrutar este tipo de alimentos de la manera y de la cantidad correcta ¿verdad? porque la idea ahorita o la tendencia es esa disfrutar lo que comemos estar muy conscientes de lo que vamos a comer ¿verdad? yo sé que estamos en una fiesta estamos con amigos estamos con la familia y estamos hablando estamos y no nos damos cuenta de lo que estamos consumiendo tratemos de tener conciencia sobre lo que estamos comiendo porque no hay cosa más bonita que sentir los alimentos el olor el sabor la textura todas estas características organolépticas el cerebro las recibe las procesa y se disfruta mucho más el momento ¿verdad? y se comparte mejor en familia claro que sí licenciado ese balance porque vienen las fiestas de los trabajos de fin de año los familiares también que organizan fiestas y cómo balanceamos la comida que ingerimos de noche con lo que se ingiere en el día hay que hacer algunas adecuaciones para no alterar digamos el efecto del organismo en esos cambios abruptos en los patrones de alimentación perdón es que no la escuché porque se fue un poco el sonido sí claro no los cambios porque regularmente ahora que vienen las fiestas en los trabajos y demás si toca adecuar un poco también lo que ingerimos durante el día sí claro sí tenemos que modificarlo porque a veces hacemos actividades en el trabajo que incluyen alimentos altos en azúcar altos en grasa y después tenemos una fiesta una actividad nocturna entonces tenemos que tratar de ubicarnos muy bien de tratar de disminuir el tamaño de las porciones esta es una buena recomendación para disminuir el tamaño de las porciones si la actividad es en la media mañana durante la mañana el almuerzo etcétera disminuimos la porción para no excedernos en ese tiempo de comida y más que todo para prepararnos hacia las otras actividades que vamos a tener durante el día porque al final todo suma y como le digo nuestro cuerpo pasa la factura el día siguiente o los días siguientes o en enero y ahí vamos a estar un poco preocupados en ese sentido por supuesto que sí esas recomendaciones finales y qué aspectos tenemos que tomar en cuenta para estas fechas perfecto bueno número uno disfrutar el momento disfrutar la actividad con la familia con los amigos con los compañeros de trabajo crear estar conscientes como comentaban anteriormente de lo que estamos comiendo y disfrutar esos alimentos si queremos comernos de un alimento que está cargado en grasa azúcar pues está bien lo hacemos pero tratemos de disminuir la porción pero ahí no nos estamos limitando al 100% simplemente estamos comiendo una menor cantidad y estamos saboreando ese alimento que nos gusta si vamos a cenar muy importante pues hacer una merienda como comentaba anteriormente y si no incorporar siempre los vegetales y las frutas como primera opción para luego ya incluir la proteína y los carbohidratos cuando si tomamos algún tipo de bebida alcohólica pues es muy importante pues tratar de combinarlo junto con aguas por ejemplo si es vino tener siempre un vaso de agua a la par para ir haciendo una combinación si vamos a utilizar algún tipo de cerveza etcétera tratar de buscar aquellas que son reducidas en calorías buscar en Costa Rica les decimos ligas a lo que unimos con el licor para hacer un coctel o algo así buscar estas bebidas alternativas para preparar bebidas alcohólicas que tengan una cantidad de azúcar y de grasa y muy importante como les comentaba si vamos a hacer los anfitriones de la casa hacer modificaciones en las recetas buscando alimentos con menor cantidad de calorías menor cantidad de grasa para pues que no impacte el 100% la alimentación de las personas pero más que todo es disfrutar el momento y tener conciencia sobre este tipo de actividades y muy importante pues siempre no solamente para esta época pero para los 365 días del año tomar suficiente cantidad de agua y hacer o practicar ejercicio físico así es le agradezco muchísimo al nutricionista de Nevada Francisco Herrera como siempre amablemente nos acompaña desde Costa Rica para a darnos esas recomendaciones nutricionales tan importantes tomando en cuenta que se acerca el fin de año y por supuesto pues la parte alimentaria tiene un componente muy importante y saber cómo hacerlo sin afectar nuestra salud es igual de importante así que hasta una próxima ocasión gracias por acompañarnos felices un saludo nos vemos igual un abrazo hasta luego gracias nosotros avanzamos cambiamos de tema hace poco nuevamente nos llevan imágenes de la policía en la tumba muerta a la altura de Gold Mills se mantienen acciones operativas en la avenida Ricardo J. Alfaro en donde se investigan a varias personas que se mantienen dentro de un vehículo las mismas pues ignoraron en llamado y tuvo que intervenir la policía así que en este momento el tráfico vehicular se mantiene bastante pesado por la vía por la acción policial por supuesto que apenas tengamos más información vamos a mantenerlos al tanto antes de irnos al cambio tengo que decirles que ayer se presentó el índice de confianza del consumidor panameño que ha experimentado una marcada caída situándose en 71 puntos durante noviembre creo que representa una disminución significativa al 10 puntos en comparación con la medición de septiembre de 2023 que alcanzó por lo menos los 81 puntos la encuesta realizada por The Marketing Group en colaboración con la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá refleja una persistente tendencia a la baja que impacta la percepción sobre la economía nacional y las expectativas de empleo el presidente de The Marketing Group Domingo Barrio señaló que este descenso impacta negativamente la confianza en la economía lamentó la falta de acuerdos que hubieran protegido la estabilidad económica los resultados revelan también una disminución en la expectativa de ahorro y una preocupación persistente sobre el desempleo con un 52% de encuestados mostrando una baja probabilidad de conseguir empleos en los próximos meses algo que refleja un panorama de incertidumbre económico y laboral entre los consumidores panameños recordar que también al final de este año que faltan pocos días para que termine se debe también contar con una revisión completa del salario mínimo que va a regir por los próximos dos años 12.30 al mediodía nosotros nos tenemos que ir a un cambio de conversión no se vaya la vuelta vamos a estar conversando con Miguel Erros el arquitecto Miguel Erros autor de estructuras para crear justicia abordando un tema muy interesante le invito a que se quede y que escuche el resto del programa por supuesto informando de lo que pasa en Panamá y sobre todo con lo que está pasando allá en la Ricardo J. Alfaro vamos a cambio y ya regresamos no se vaya